...se necesita joven de buena presencia... ¡Ay, ay, ay! ¡Eso yo! Experiencia... No tengo experiencia en nada. Por acá tiene que haber una chamba que sea... ...que sea sencillita nomás, donde no haya... ...no haya que hacer mucho esfuerzo. Sería chévere que soliciten a un cantante, ¿no? Ahí sí la haría. La haría lindísima. Pero nada, pues. No hay trabajo para mí. Tranquilo, mi amor. Ya vas a conseguir algo, vas a ver. Todo bebito nace con el pan bajo el brazo. Dios te escuche. Sí, mi amor. ¿Sabes algo? Ahora que hemos estado yendo a las charlas del padrecito Manuel... ...creo que es hora de casarnos ya, ya. ¿Casarnos? Ya, ya. ¿Ya, ya? ¿Y qué tan pronto es ya, ya? Ya, ya. Ya. Verónica. Yo recién estoy asimilando la idea de que nos tenemos que casar. ¿Ya? Mamita, ¿y me sales con eso de que ya, ya? Ay, Joel. Escúchame. Ya tenemos que fijar una fecha. Me acabo de acordar que el abuelo me pidió que lo ayude en la bodega. Ya vengo, ¿ya? Joel. Te acabo de hacer una pregunta, mi amor. ¿Cuándo nos vamos a casar? Ah, bueno. Mira, máximo en una semana. ¿Ah? Sí, Joel. ¿Qué quieres? ¿Que se me note la barriga? Ay, si tu barriga está igualita. Ah, en una semana hablamos. Pero, pero, Joel. Escúchame. ¿Quieres que cuando mi hijito crezca, vea las fotos de nuestro matrimonio y piense... Ay, mi papito, se casaron por mi culpa. Si por su culpa no vamos a casar. Oye, a ti no te duró nada la charla del padrecito Manuel, ¿no? Además, tu mamita también te lo dijo. Tienes que casarte, Joel. Ay, mi mamá es una anticuada, pues. Y yo también lo soy. No quiero que... Que mi hijito crezca en una familia desunida. Con un padre que no asume sus responsabilidades. Quiero que... Que mi hijito crezca... Con una familia unida. Feliz. Tú no, Joel. Escúchame. Si no nos casamos ahora, no nos vamos a casar nunca, ¿entiendes? Voy a ser una madre sola. Abandonada. Ay, mi hijito. Ay, pobrecito, mi hijito. Ya, ya, Verónica. Ay, no. Tranquila. Creo que... Tienes razón. Nuestro hijo tiene que nacer en una familia. En una semana... Nos casamos. ¿De verdad? ¿Sí? Ay, Joel. Me va a ser la mujer más feliz del mundo, mi amor. Ay, ven aquí. ¿Una semana? ¿Una semana? Me pareció escuchar que se casan. Sí, señorito Charo. Joel me acaba de proponer matrimonio. En una semana nos casamos. Me parece muy bien. Es lo mejor que pueden hacer. Joel. Veo que por fin estás aprendiendo a tomar las decisiones correctas, hijo. No, felicidades. Sí, mamá. Es lo mejor para mi hijo, ¿no? Creo que casarnos inmediatamente es lo correcto. Ay, hijito. Por fin te escucho hablar como una persona madura. Felicitaciones. Bueno, ahora hay que comunicárselo a toda la familia. Voy a avisarles de inmediato. Ay, sí. Sí. No, 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 no ¡Gracias!